Estamos con Miguel Conocente, que es el director de la DOAIT, como bien lo indicás, y vamos a preguntarle por qué, bueno, está la preocupación siempre de que un niño ingrese a un colegio con cualquier arma, no solamente un arma de fuego, sino que también por allí una réplica. Estuvimos en una escuela hace poco en donde un niño llevó una réplica y esto generó justamente que se activara el protocolo. Y vamos a preguntarle cuántos casos tenemos hasta el momento en la provincia, si hay que alarmarse, cuánto, digo, se trabaja en este tipo de temas, ¿no? Sí, buenos días. Sí, se trabaja en este tipo de temas. Mendoza tiene una guía de procedimientos para trabajar en estos temas, temas emergentes que pueden suceder. Hasta el momento tenemos 11 casos en lo que va del año, es decir que estamos dentro de la media. En 2019 tuvimos 17 casos, en 2021 tuvimos 13 casos. En su gran mayoría han sido casos de arma blanca o armas de juguete, que en general hay una trascendencia porque los chicos no lo han sacado para amenazar a alguien o no se han negado a entregarlo cuando se le ha solicitado. Así que no ha habido mayores inconvenientes en general. Director, entonces no ha aumentado la cantidad, digo, teniendo en cuenta los casos año tras año, pero sí crece la preocupación de que se siga generando este tipo de problemática, ¿no? Claro, porque también, a ver, estamos bombardeados por noticias internacionales donde suceden cosas graves, realmente graves. No es lo que está pasando en la provincia de Mendoza, al menos no en las escuelas primarias y de nivel inicial de gestión pública. 40 casos desde 2019 hasta la fecha. Exactamente, 41 casos desde 2019 hasta la fecha. Es decir que es una incidencia bastante baja. Digo, si lo comparamos con los... Actualmente ya tenemos nosotros, en lo que va del año, 7.250 casos en los que nos ha tocado intervenir, que son de otras problemáticas. Bien. Director, le pregunto concretamente por este tipo de casos, ¿cuál es el consejo para todos los padres que están observando? Digo, revisar más la mochila de los niños. Y tener en cuenta qué es lo que se va a llevar, qué es lo que no se va a llevar. Por ahí los chicos preguntan, ¿me puedo llevar tal juguete o tal otro? Bueno, ahí es importantísimo el rol de los adultos para que mediemos y regulemos qué es lo que puede ingresar a la escuela y qué no. Es importante que estemos al tanto. En el último caso que tomó trascendencia, justamente los papás no sabían que el chico había llevado la réplica. Era un juguete, hay que destacarlo esto. Bien. Aprovecho para preguntarle el tema bullying en Mendoza. ¿Cómo estamos con casos? ¿Hasta el momento se ha incrementado la cantidad respecto a otros años o no? Estamos también dentro de la media. Estamos en 160 casos en lo que va el año. El año pasado creo que terminamos con 145 casos, así que no estamos en exceso, no estamos por arriba de la media habitual. Lo interesante de esto, entendemos que el trabajo que se hace con todos los talleres de prevención, que son ya este año más de 800, que es el de toda la provincia, bueno, va dando resultados. También es cierto, como hablábamos fuera de aire, que la gran mayoría de los casos los resuelven los docentes en el aula, con herramientas propias o herramientas a veces que los equipos de DOAIT facilitan a los docentes sin tener que intervenir directamente. Claro, cuando ya el docente no puede controlar la situación, requiere el servicio de la DOAIT, ¿no? Exacto, ahí es cuando se deriva el caso. Y se hacen intervenciones de otro tipo. Miguel, muchas gracias. A ustedes por el espacio, como siempre. Bueno, hasta allí la palabra de Miguel Conocente, que es el director de la DOAIT en Mendoza, dándonos a conocer estos casos. 40 en total desde 2019. Ahora, este año hemos tenido 11. No se ha incrementado la cantidad de casos, pero sí llama la atención, ¿no? Y la recomendación, siempre revisar la mochila a los niños antes de irse a clase. Por parte de los papás, ¿no? Esa es la recomendación. Y bien lo dice Miguel, Pablo, cuando uno ve las imágenes de lo que pasa en el exterior, ni bien aparece un episodio de esto, se entra en alerta. Pero bueno, por suerte estamos muy lejos de lo que pasa en Estados Unidos, puntualmente, en donde se dan, lamentablemente, muchos asesinatos, hasta masivos, producto de situaciones similares a estas, pero que distan demasiado por suerte. Gracias, Pablo. De saludos a Miguel, muy amables.